Buenos días a todos y a todas. A lo largo de la semana que termina hoy hemos visto una evolución muy favorable en las incidencias que han bajado un 30% en el número de hospitalizados que ha descendido claramente respecto a lo que ocurría hace algo más de un mes. Estamos en 52 en el conjunto de la provincia de Málaga. Las incidencias, como decía, han bajado a 88 en Málaga capital, las acumuladas en 14 días. Esos números van bien, pero aún queremos que vayan mejor y para eso es necesario seguir atento en el tema de vacunaciones, que nadie deje de vacunarse, que entienda que es una obligación ética y además una lógica aplastante de defender su salud, la propia salud y la salud de su entorno familiar y de amigos. Recordaba el pasado domingo que comenzaba el curso, en aquella fecha acaba de comenzar primaria, en esta semana que termina ha comenzado secundaria y bachillerato y ponía el acento en la importancia de la educación, como es lógico. Y quería agradecer entonces, y lo hago hoy también, el esfuerzo que se hizo el curso pasado y animar a que se siga en esa tarea de esfuerzo preventivo en materia del COVID y también de esfuerzo en materia de calidad de la educación. Os agradezco a todos, la comunidad educativa, profesores, las familias en general de Málaga, que le dan importancia al tema de la educación y a la sociedad, que debe cada vez entender que ahí se juega el futuro una ciudad, se juega el futuro nuestra Andalucía y se juega el futuro España. Colaboremos todos en esa dirección, igual que debemos colaborar en materia de salud, terminando de dejar sin territorio, digamos, de desarrollo al COVID y tratando en materia educativa de conseguir la máxima excelencia, la máxima calidad, para crear ahí cimientos sólidos de cara al futuro, de cara a resolver problemas de ciencia, de innovación, como ha sido la vacuna, decíamos también la semana pasada, y a crear las bases de una ciudad abierta, cosmopolita, integradora y capaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante. Mucho ánimo en este tema del COVID, muchísimo ánimo en la educación de este curso, en el éxito de la misma. Gracias por vuestro esfuerzo.